ESD o ESD en su sigla en inglés, que quiere decir Electronic Software Delivery, es la entrega digital de nuestro licenciamiento FPP, que nuestro licenciamiento FPP antiguamente comercializábamos todo a través de una caja o de un cartoncito que venía el producto y la clave de activación. Todo este mismo proceso que normalmente se llevaba a cabo con un producto físico, hoy en día se está moviendo a productos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que es el mismo tipo de licenciamiento, la diferencia en lugar de trasladar un producto físico desde Microsoft a Ingram, desde Ingram al distribuidor y del distribuidor al usuario final, lo que hoy estamos haciendo es todo este mismo proceso sucede, pero sucede de manera digital. Entonces el canal puede tener el producto en menos de 5 o 10 minutos, lo que tarde en la transacción con Ingram en cerrar la orden de compra y en pasar todo el proceso que tiene Ingram. En ese lapso de tiempo, una vez que se termina esa validación, el producto automáticamente se entrega y el canal tiene disponibilidad del producto para poder entregar el producto al usuario final. El canal ha asimilado muy bien eso y ha transaccionado y en términos de producto tenemos toda la suite de productividad de Office en productos perpetuos, Office Hogar y Empresas 2019 como producto perpetuo para la PYME, Office Pro 2019 también como producto perpetuo para la PYME. Después tenemos en todo lo que es Cloud o lo que es Nube, tenemos toda la suite de productividad de M365 con Microsoft 365 Business Standard y Microsoft 365 Business App. Esos son los dos productos de cloud que tenemos. Estos cuatro productos están disponibles para comercializar en forma electrónica o bajo el formato de ESD y como comentaba antes, la transacción es muy sencilla. Si ustedes hoy compran a través de la página de Ingram, ingresan y en lugar de seleccionar el producto físico y esperar los días a ir a buscar el producto o que Ingram se los envíe a sus oficinas, esa operación lleva unos minutos y al cabo de 4 o 5 minutos tienen el producto en su casilla de correo. Y acá es interesante mencionar también que muchas veces surge en los entrenamientos que tenemos al canal, cómo hace el canal para enviarle esta licencia al usuario final. Entonces acá también cuando reciben la clave de activación y el link de descarga, se le reenvía esa información al usuario final, el usuario final descarga el producto, activa y comienza a usarlo. Y eso también queda como comprobante de validez ante una auditoría, que ese también es otro punto importante que muchas veces nos preguntan los canales cómo hago para probar que el licenciamiento que estoy dándole a mi empresa es un licenciamiento válido. Entonces con el mail que reciben desde Ingram y con la factura, ya sea física o electrónica, esos dos medios son los que sirven para poder presentar que el producto es un producto legal. No tiene ningún costo. Todas las semanas tenemos entrenamientos a través de Ingram, todos los martes en la mañana, a las 11 de la mañana hora de México. Estamos teniendo muy buena afluencia de canales todos los martes. Ahí presentamos distintos tópicos relacionados a nuestro segmento. Hablamos obviamente de toda la suite de productividad de Office, cómo comercializar Office, cuáles son los beneficios que tiene el canal por comercializar Office a través de Ingram. También tocamos temas un poco más abarcativos en la parte de server. Tocamos temas también de licenciamiento de Windows. Pero normalmente el mayor porcentaje de entrenamientos lo hacemos centralizados en Office y centralizados en el modo de entrega de software Electronic Delivery o ESD. Que se animen a transaccionar en productos digitales. Hoy en día obviamente el mundo digital es el mundo que más está transformando, que más está creciendo. Gracias a la tecnología que tenemos implementada a través de Ingram. Podemos hacer llegar a todos nuestros socios de negocios, todos los productos en formato digital y los mismos beneficios, los mismos programas, todas las actividades de marketing que llevábamos a cabo también las podemos realizar para todo lo que es el cliente. Entonces ahí los invito a que se contacten con nuestro equipo dentro de Ingram, con Yaisel Ríos o con Jorge Martínez que son nuestros especialistas dentro de Ingram. Cualquier duda que puedan tener las canalizan con ellos, las revisamos y podemos avanzar en los negocios. Y también seguir invitándolos a todos los webinars que tenemos con Ingram, donde obviamente entramos en detalle en cada uno de los puntos que conversamos hoy con Óscar. Entramos en detalle en cada uno de los puntos, mencionamos los programas, los beneficios, les explicamos cómo se trabaja en este formato electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!